¿Ya? ¿Listo? Pues a ese... ...DP que puse ... 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 Vamos por aquí. Venga, qué rojo es el maldito, es más curioso. Las escaleras, que tienen un rojo muy intenso. Vale, pero aquí, en esos ordenadores, tienes que descargarte unos planos. Vale. Vale. Cualquier evento, o sea, tienes que terminar un bounty de éste. Tiene que hacer eso. Sí. Y vamos a ir a... ¡Ey! Me han dado un sello para montar escarabajo. Sí. Vale. Vamos a ir al paso del Ornar, que no lo tengo con éste. Vale. Tienes que ir en el Ornar Pass a lamentarte a un waypoint. Vale. 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 Vamos a ver. Paso del Orn... El punto de ruta del Lamento. Vale. 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 More de vapor, ahí está. La pista del principio de todo. Ya tengo la pieza. ¿Ya? Sí. ¿A la primera? Sí. Joder. Nunca subestimes mi look. Vale, ya está. Entonces este está. Bien. Ahora vamos aquí. Vamos... El... Es este. Vale, ya no me lío nada. Esto es el 2, nada. Vale. Y ahora tenemos que ir... Hacia el... Sur... Oeste. Puedes ir en grifo si quieres, eh. Te atragantarás. Morirás en tu propia saliva. Vale. Por aquí. Es que aquí hay puertas. Ay, conejo. Pero soy inútil. Apura que ya lo están pegando. Apura. 38%. 33. 23. 23. 19. 17. 13. 11. 5. Muerto. Venga ya. Eso no se hace. Pues nada, ahora hay que esperar a que el respawne. Que es por aquí. Respawnea por aquí. Y solo hay uno en el mapa. Que es ese. Que es todo el mundo. Todo eso. Poco, poco. Se acaba de matar uno, al caer. No. Los dos últimos pasos parecen bastante estúpidos, ¿no? O sea que no me faltan cuatro. Te queda el MK2, que es a las 10. O sea que ya fue. Te queda la anomalía, que es a todas las y 20. O sea que acaba de ser. Te queda el golem este, que ya lo vamos a hacer ahora. El de vapor, que ya lo vamos a hacer. Acabar un bounty. Y ya. Y así termina la segunda colección. Y... ya está. Y después te queda la última colección. ¿Qué es? La última colección. Que pide... Eh... Hacer un evento de matar los escarabajos, que es en este mapa. Hacer el meta, evento del mapa. Ir a la desolación. A matar a unos... ¿Cómo se llama en castellano? Gusanos. Después tienes que ir a hacer un evento encima seca. No, encima seca no. El de arriba. Silver Waste. En castellano es... Paramos Argentios. Paramos Argentios. Paramos Argentios. Y... después... Nada, comprar un objeto, un corazón de aquí. Eh... ¿Era eso? Sí, te lo dio. Rios traspagadas. También conocido como Plagged Struts. Plagged Struts, sí. Vale. Pues sí, yo lo tengo. Vale. Pues ya está. Entonces ahora te queda eso. De esta colección te queda lo que se hace. La anomalía. Y hacer un... Me saldrá. Una cacería. Una cacería. Vamos a ver si podemos hacer la cacería. Tengo seis minutos. A ver. ¿Dónde está el panel? Allí. O... O no. Esto no es un panel. Esto es Lady Camila. Eh... Me acaban de dar... Dos logros... Y... Una colección. ¿Por qué cosa? ¿Por qué cosa? Eh... No lo sé. Acabo de hablar con una pava y me acabo de dar una colección. La medalla de servicios prestados de Gándara. No sé qué es esto. No sé qué es esto. Soy tu heraldo. Llevo la crónica de tus gestas heroicas. Has recibido correspondencia mía. ¿Ah? Quiero crear un monumento a tu grandeza. No te van a acordar de una estatua. Más bien algo que puedes llevar en batalla. Para expilar valor y terror. Suena interesante. En clásico estás pensando. Un estandarte hecho con los mejores materiales. Un estandarte exquisito que jamás hayas visto. Suena nazi. Receta. Estandarte de la comandante. Me lo acaba de dar. Haz doble clic para consumir. ¿Lol? No sé qué es esto. Y me vende cosas. Hasta de estandarte. Pendón de estandarte. Y la receta que vale un euro. Un euro. Sí, un euro. Un oro. ¿Qué te parece? Suena bien. Es difícil para consumir nuestros días. Pero intentamos. ¿Se dice algo a ti? Es lo mismo. Muy bien. Ahora, esto es un marido. La verdad es que muy espabilado no soy. Que tuviera un icono diferente ya me tendría que haber dicho algo. Jajaja Venga, pillé Asfodelo Asfodelo Jajaja No contaron con los gallegos Es aquí, se ve Ahí, ahí Venga, al norte, ¿de te sale? No sé No queda más que ir hasta allá Venga Venga ¿Dónde vas? Si está aquí Asfodelo No queda más que ir No queda más que ir No Fueron mis clones No queda más que ir 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 ¿Y qué tal? ¿Mejor calle? Pues casi 10.000 No queda más que ir 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 Y después ya seguimos con la tercera colección Decías que el Anomaliar hay 20 Y el Cada dos horas hay 20 Y el Y el Y el golem Y el golem Pues fue a las 10 A la vez Así que se lo hagan hasta World Bosses Venga Mega Destroyer Grey jungle gun Bueno, no sé dónde se ve ahora Ya, pues que siempre está comiendo No sé dónde lo vi el otro día Yo hoy no tengo soplaje. Bueno, no pasa nada. Venga, chao. Hasta luego. No pasa nada. No pasa nada. Mi esposa no está bien. Ella necesita dormir. Lo siento. Heard que tenías un argumento con alguien antes de los Scarabes. Todo bien. Es el Dr. Tassin. Llegué a la vuelta de las flores en la noche. Escribete tu conclusión. A ver si se quedó. Seguire si no tiene. Las chicas. Oh. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uno trabajo! ¡Majestad! Me merezco cualquier punición que encuentras para fallar su plan brillante. Supongo que solo tengo que pasar a algunos de tus vecinos de loyales. Quizás ellos no perdonan mi tiempo. No como algunas personas. Es como que no quieres ver a su esposa de nuevo. ¿Por qué me haces así? ¿Por qué me haces así? Sí, señor. Por favor. Sin ella. Mi vida es tan significante. Oh, mi querido pequeño Cabbage. Tu vida siempre era tan significante. Me debería hacer caer todo el camino aquí. Solo para que te pongas en mi sala de divertida. No. 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 Esas de repente. Es nunca tan corto. En realidad, tal vez lo voy a despertar a tu esposa. Y luego la maté de nuevo para que puedas ver. Tal vez lo de romperes tú ya lo pillo, pero con que la rompo. Y despertar a esos. Es literalmente tan fácil para mí. Déjame romper algo. ¿Por qué me llamo? No, no, no. 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 En serio? No, no, no? Vamos a romper esa estatua. En tu casa. Yo lo diría que te para desprender todo el camino. Ya, eso es suficiente. ¿Has escuchado? Ha más de loyalistas haciendo su pestaña. Voy a hacerlo. No vayas a cualquier lugar. Los Sunspears decidirán lo que hacer con ti. ¿Dónde voy? Vamos a parar aquí para pillar la vista. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mariscal de clan sal. Ah vale, y esto era lo que tenía que hacer por aquí. Vale, pues para dejar este cuadrante un poco. Listo, voy a pillar estos dos puntos. Y lo dejo por aquí. No está nada más. Esperamos uno y ahora seguro que también requetece trabajo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?